Ángela, la tragedia enluta a una familia del municipio de Manta en Cundinamarca por la muerte de una menor de 8 años quien recibió un impacto de una escopeta al parecer por uno de sus primos con el que estaba jugando en el lugar de habitación. La niña fue llevada por sus abuelos al hospital de Guateque donde los esfuerzos que realizaron los médicos fueron infructuosos. La necropsia fue practicada en medicina legal de Garagoa. La menor había llegado de Bogotá a pasar unos días de vacaciones con su familia. De otra parte, el Club Rotario de Garagoa celebra su décimo aniversario con la instalación del emblema de Garagoa en una de sus entradas. Quiero felicitarlos a todos porque están haciendo una presencia rotaria espectacular, manejando uno de los puntos del plan estratégico que es la imagen pública, haciendo más bello el municipio de ustedes haciéndose sentir con este tipo de obras y con las que ya he escuchado que han hecho en el hospital y en varias partes. El Club Rotario, que durante esta década ha apoyado a los más necesitados, resaltó la labor de las madres emprendedoras quienes se expusieron a algunos artículos navideños. La celebración terminó con una gran fiesta para los socios y toda la comunidad. Con la cámara de Cristian Montañez, desde Garagoa, Oco Montañez, NST Noticias.